Acalisco y Tumorita, con gusto de canto y algo, que tiene cosa bonita. Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita, con gusto de canto y algo, que tiene cosa bonita. Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita, con gusto de canto y algo, que tiene cosa bonita. Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita, con gusto de canto y algo, que tiene cosa bonita. Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita Acalisco y Tumorita